Hola a todos, bienvenidos un día más a mi pequeño obrador. Hoy voy a haceros una tarta que voy a hacer para mi muera, para la novia de mi hijo. Tengo la tienda cerrada, por eso me veis sin uniforme, pero sí me he puesto mi gorrito y mi delantar, que ya sabéis que no sé trabajar si no llevo un delantar o mi casaca. Entonces, voy a haceros una tarta en forma de corazón, con mi plancha de bizcocho genovés, que ya la tengo hecha en mi canal YouTube. De una plancha de bizcocho, ¿eh? Salen cuatro trocitos así. Mirad qué gordita que me sale, porque voy a hacerle un corazón. Ya que mi hijo me ha dicho, mamá, ¿puedes hacerle un corazón a mi novia? Pues yo un corazón. Voy a tomar las medidas para que sepáis lo que mide. Mide 21 de ancho por 17 de largo. Es decir, voy a bajar la cámara para que lo podáis saber. 21 de ancho de aquí a aquí y 17 de aquí a aquí. Así que mirad qué tarta nos va a salir tan guay, en forma de corazón. Aunque no es San Valentín, pero bueno, esta juventud está muy enamorada. Por aquí me he preparado mi crema de Kinder, que ya lo sabéis que lo tenéis en otra videoreceta. Entonces, por eso no quiero hacerla hoy otra vez, para que no se alargue el vídeo. Ya lo sabéis, podéis verlo en la otra videoreceta. Entonces, vamos a poner un poquito de crema en la bandeja para pegar la base de bizcocho. Y así vamos a ir haciendo capitas y capitas. Vamos a ponerlo así para que lo podáis ver bien. Y voy a acercar un poquito así. Bueno, mi almíbar. Vamos a bañar un poquito con almíbar el bizcocho. Ya sabéis, el almíbar es igual de agua que igual de azúcar. Y para darle sabor, lo que más os guste. A mí me gusta un poquito de ron añejo. Lo hiervo y pierde el alcohol. Hay gente que le echa esencia de naranja, de limón, de canela, de vainilla. O sea, el almíbar podéis hacerlo del sabor que queráis. ¿Vale? Ponemos una tanda de cremita y la vamos a repartir por toda nuestra base de nuestro bizcocho. Esta tarta, ya os digo, va a ser para mi nuera, que es la novieta de mi hijo. Y me ha pedido mi hijo que le hiciera un corazón. Pues bueno, pues su madre, aunque tiene la tienda cerrada, ha venido a hacer el corazón. ¿Cómo no? ¿Qué madre no hace nada por sus hijos? Todas. Todas hacemos lo que sea por nuestros hijos, como yo digo. A ver, relecemos así en la cremita. Ahí. Y vamos poniendo tandas. Ya os digo, yo de mi plancha, que ya sabéis que la tengo en el canal YouTube. Luego, si queréis, os dejo también abajo el enlace del vídeo, en descripciones de la receta. Os pondré el link para que podáis ver la plancha de bizcocho. Ya sabéis que tengo varias planchas de bizcocho. Tengo la de chocolate, tengo una para los que no pueden comer gluten, con harina de arroz y almendra y maicena. Bueno, ya la tenemos, ¿vale? Ahora ponemos la segunda parte y vamos poniendo capitas y capitas así hasta tenerla terminada. Mirad, ya es la tercera capa que estoy poniendo. Mirad, salen cuatro de una plancha mía de bizcocho, que sabéis que la medida es tamaño estándar del horno de casa, porque yo la medida que hice, la hice para que vosotros podáis hacerla en casa. No he hecho una lata industrial del horno industrial que yo tengo aquí. ¿Me entendéis? Yo hice en su día, en mi casa, el horno de casa. De normalmente cuando tú compras un horno, ya te viene con bandeja de horno y te viene también con una rejilla. Entonces, esa bandeja de horno, esa es la de hacer, por ejemplo, las planchas y las cosas. Yo por eso le llamo medida estándar, porque todos los hornos, cuando compramos un horno, por lo menos aquí en España, todos llevan ya su horno, su placa de hacer plancha o de hacer un asado. Claro, se sirve para todo. Entonces, esa es la medida que yo tengo. Mirad, esa es la tercera relleno y esta ya sería la cuarta plancha. Mirad qué altito y qué bonito va a quedar. ¿Vale? Entonces, ahora ya lo tenemos ahí. Solo es emparejar la cremita. Así. Vamos dándole por los lados. Y vamos tapando si hay algún huequito. ¿Vale? Así. Porque ahora ya es para decorarlo. Bueno, pues ya lo tendríamos. ¿Veis? Ahora vamos a limpiar los bordes y mientras vamos a preparar la crema de decoración, la que vosotros queráis. Puede ser nata, que en otros países le llamáis champillí. Puede ser merengue, puede ser buttercream. Lo que queráis. Aquí en España la verdad que el buttercream no suelen pedirlo mucho, porque esa crema de mantequilla no están acostumbrados aquí a comerla. La crema de mantequilla pues es muy empalagosa, porque solo es mantequilla y azúcar rilás. Y no están acostumbrados aquí donde, por ejemplo, mi zona a comer eso, porque está muy dulce. También se puede mezclar con queso, que ya sería como si fuera una buttercream de queso, tipo filadelfia. Pero aquí en mi zona, ya os digo, aquí es más o merengue o champillí nata. Ahora ya la tenemos y la vamos a llevar a la nevera mientras preparamos nuestro merengue. Bueno, mirad, vamos a hacer el merengue. Mirad qué colección de merengues tengo aquí para mostrarlo. Aunque ya tengo muchos vídeos donde explico cómo hacer el merengue, tanto con albúminas secas como con claras de huevo, hoy voy a explicaros, porque ya que los tengo aquí en la tienda, mirad, este es el tamaño industrial, ¿vale? Es el más grande que encuentro, por eso yo lo compro este, pero que al fin y al cabo es todo igual. Este tamaño industrial de un kilo, este creo que tiene, a ver, creo que es, a ver si lo veo, ¿dónde está? 150 gramos y este 75 gramos. Es decir, que lo podéis encontrar de varios tamaños y de varias marcas, como podéis comprobar, ¿vale? Esto se compra en tiendas de repostería, tanto tiendas físicas, que vas a la tienda a comprarlo, o por internet, tiendas online que se llama, ¿vale? Y lo hay de varias marcas y de varios precios, claro, cuanto más grande, más caro. Bueno, yo voy a gastar este, todo esto es en polvo, ¿vale? Para que lo sepáis. Yo lo tengo aquí de venta en mi tienda también, para las que viváis, por ejemplo, cerca, podéis venir a comprar. Bueno, aquí yo tengo mi perola, que la vamos a poner a cero, y mi merengue, albúmina, se llama merengue en polvo o albúmina. Ahora, voy a poner 25 gramos, voy a pesar, la vamos a poner otra vez, a cero, y le voy a echar 250 mililitros de agua, del grifo fría. 250. Vale, ahí la tenemos. Y ahora, aquí en el cazo, he puesto 400 gramos de azúcar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner agua hasta que cubra solo el azúcar. Que con unos 100, 120, 125 mililitros, tendríamos suficiente, porque no tenemos que poner exceso. Mira, a ver, 125 mililitros de agua. Solo es que cubra un poquito el azúcar por arriba. Y esto lo llevamos al fuego, y esto lo vamos a llevar a batir. Pero no lo pondremos a batir, hasta que veamos que nuestra azúcar del almíbar empieza a derretirse, porque si no, el merengue monta antes que nuestra azúcar, ¿vale? Es decir, encendemos el gas para el almíbar, pero hasta que no veamos que está casi, casi derretido, no le daríamos marcha, como yo digo, a nuestra perola para que empiece a batir. Voy a acercar esto así un poquito más, para que lo veáis. Bueno, mirad, ya empieza a hervir. Mirad que grado de burbujas, pero ahora es cuando tenemos que empezar a darle que bata nuestro merengue. Pero todavía no se lo agregaremos a nuestro merengue, ¿vale? Todavía no. Mirad nuestro merengue ya, como va montando. Y por aquí el almíbar. Pero todavía no se lo agregaremos hasta que no esté bien espesito. Ya sabéis que yo no uso termómetro. Yo me guío con una cuchara y hago así un kilodero. Entonces, todavía está muy líquido. Necesita que espese un poquito más. Y cuando hacemos así con la cuchara, vaya cayendo de poquito a poquito, como si fuera gorda. Ahora sí que lo tenemos ya. Mirad. A ver si puedo empujar o lo más de cerca. Es que es muy difícil. Pero veis qué mogollón de burbuja. Y mirad, cuando lo cojo, cae ya airito más estrecho. ¿Veis? Pues ahora es el punto de agregárselo ya a nuestro merengue que lo tenemos por aquí. De poquito a poquito se lo vamos a agregar a hilillo, a hilillo. Y la velocidad máxima siempre que vaya batiendo. Siempre así, ¿vale? Hay que ir agregando. Ahí, ya lo tenemos. El último. Ahí, ya lo tenemos todo. Y ahora lo vamos a dejar tres o cuatro minutillos que siga batiendo. Y el cazo al cregadero. Bueno, mirad. Ya tenemos nuestro merengue hecho. Mirad qué maravilla. Bueno, mirad qué merengue. Es un mito el que dicen que hay que esperar a que se enfríe la perola aquí debajo. Aquí mi perola quema todavía si dejo la mano. No hay que dejar que se enfríe, ¿vale? Esto es que tú veas que está el punto como este que mira, que hace picos, que no se cae. Eso es lo que hay que dejar. No que enfríe aquí abajo. ¿Vale? Es un mito lo de que dejar ahí que bata, que bata hasta que se enfríe la perola. Bueno, mirad. Yo voy a usar este tinte que es color que es color de esta marca que es Sugarfly color. Sugarfly color. ¿Vale? Y es que a Paloma le gusta mucho el color rosa. Mirad, esto es como una pasta. Entonces, cojo la punta de un cuchillito y yo hago así. Me vengo a la espátula, pongo el pegotito ahí y ahí voy jugando con él. ¿Jugando qué quiere decir? Restregando. Porque si lo he hecho ahí directamente al ser pasta cuesta más de remover. Lo que si tú pones la pasta aquí y la vas restregando un poquito con la punta del cuchillo, como podéis comprobar, yo ya voy dándole un poquito de color y se disuelve mejor. Entonces, eso ya lo he hecho ahí. Y ya ahí voy buscando el tono de rosa fusia, como queramos llamarlo que quieres darle. ¿Vale? Y ya vamos mezclando así. ¿Qué dices? ¡Ay, lo veo muy clarito! Quiero más tono, más oscurito. Pues otra vez, una puntita de un cuchillo otra vez y hacemos la misma operación hasta que consigáis el tono de rosado que vosotros queráis tener en vuestra tarta. Que no hace falta que la hagáis rosada. Podéis usar el tinte que queráis, el color que queráis, hacer el corazón blanco, lo que queráis. Bueno, pues una vez que lo tengáis el color deseado, pues es decorar vuestra tarta. Echamos el ene por arriba y vamos alisando y luego por los lados y ya. Bueno, una vez que la tenemos alisada, cogemos una boquilla 1M y vamos a hacer los bordecitos. Yo empiezo por detrás. Entonces, vamos haciendo así los bordecitos. Hacemos todo el borde de la tarta y luego lo haremos por arriba. Y con estos calores que tenemos, pues... ahora, este lado para el otro lado, claro. Ahí ya tenemos nuestro corazón. Y ahora por aquí vamos a hacer lo mismo. Empezamos aquí y vamos girando y vamos haciendo todo, todo el borde. Y para que quede igual que abajo le he metido un poquito al dedito. Vamos igual. Lo que es el bordecito de la tarta. ¿Vale? Todo, todo, todo el borde. Bueno, y ahora ya la tenemos así. Mirad qué bonita queda. ¿Vale? La voy a poner un poquito en la nevera porque hace mucha calor y voy a teñir tinte en color rojo, un poquito de merengue en color rojo y un poquito de color verde. Yo para dar color verde puedes usar ese, cualquier marca porque el verde enseguida se consigue. Los más complicados de conseguir siempre son los rojos y los negros. Entonces, yo para los rojos sabéis que uso este. ¿Vale? Que es muy buena marca y me lo pone rojo, rojo, rojo. También añado un poquito de este para que le ayude. ¿Vale? Entonces, pongo un poquito de este así porque la verdad que es que se lleva mucho, mucho tinte para conseguir un rojo, rojo. y ya mezclamos. ¿Veis? Es que para conseguir un rojo rojo si no usáis unos tintes buenos no vais a conseguir un rojo. Mirad. Vale, a mezclar. Bueno, queridos amigos, me la adelanta un poquito porque si no se tardaría. Mirad, he hecho unas fresitas por aquí por los lados. ¿Vale? Porque a ella le gustan mucho las fresitas y aquí he puesto la palabra te quiero y ahora para que veáis como yo hago una fresita vamos a ponernos aquí a ver si la podéis ahí apreciar. Voy a hacer así. La fresita sabéis que es como si fuera un corazón. Entonces lo rellenamos ¿Vale? y con una espátula mojadita en un poquito de agua intentamos alisar la superficie. Le damos así y ahí. Bueno, ahí ya tendríamos nuestra fresita y ahora le hacemos el rabito a la fresita. ahí ahí y ahí ese es el rabito pero ahora le haremos las hojitas de por dentro entonces hacemos así así y así y ahora pues le haremos las pepitillas que tienen las fresas las pepitillas haremos así 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 le hay que hacer las disparejas porque las pepitas o las semillitas no van todas juntas bueno pues ahí la tenemos mirad mirad qué bonita que queda no quiero volcarla más para que no se me caiga porque con estas calores a lo mejor se escurre para abajo pero mirad qué graciosa que queda voy a hacerle una más una fresita más aquí abajo una más pequeñita es que a ella le encanta las fresitas le gusta a ella le gusta como a mi hijo todo el mundo de este de los videojuegos y todas esas cosas entonces el color fresita le encanta vale le haríamos el rabito está haciendo unos calores que es horrible y ahora las hojitas por aquí así ya tendríamos la fresita y ahora las pequitas las semillitas ya sabéis que son disparejitas mira bueno queridos amigos y queridas amigas ya tenéis otra videoreceta más otro tutorial de cómo decorar una fantástica tarta yo la voy a llevar a la nevera y me despido de todos ustedes que mirad qué calorcita que tengo un beso muy grande y hasta la próxima videoreceta yo quiero una jarta chao chau chau